Mi nombre es Oriana Joya González. Vamos a responder las preguntas de este curso referente a cómo se aborda la evaluación psicológica de los procesos psicológicos afectivo, personalidad, cognoscitivo, neuropsicológico, psicosocial desde el enfoque histórico-cultural. Desde el enfoque histórico-cultural Guillermo Arias 2002 refiere que la evaluación y el diagnóstico en educación requiere atender el desarrollo de la persona, su historia, su cultura, los espacios sociales en los que interactúa. Es importante el reconocimiento del ser humano como unidad compleja dado que existe una integración de los diferentes aspectos, una relación dialéctica entre los procesos. Por lo anterior tenemos que decir que no se puede homogeneizar la evaluación y el diagnóstico de los procesos psicológicos del ser humano, pues la naturaleza del ser humano es diversa, todos somos diferentes, no podemos de la misma manera evaluar al uno como evaluar al otro, ya que somos un sujeto diferente a la hora de interactuar en el mundo. La metodología que tenemos que usar sí debe ser científica porque es producto de la cultura y de la historia del individuo, por cuanto se logra la interrelación de la naturaleza con la cultura del ser. Así las cosas desde este modelo se da relevancia a las potencialidades, lo cual implica promover, prevenir, diagnosticar, identificar todas las estructuras cognoscitivas las cuales pertenecen al desarrollo intrínseco y extrínseco del ser humano. Desde esta actividad se puede estructurar o reestructurar las actividades sociales sobre el comportamiento como se lo está ejerciendo el individuo. La práctica psicológica entonces integra el planteamiento epistemológico, metodológico y práctico en las miradas que realiza de manera conjunta las comunidades en las realidades sociales e identifica en ello a los sujetos diversos que a compartir con un contexto encuentran y tienen clara la relevancia y la urgencia de atender situaciones que se generan en la convivencia diaria de sus sociedades. La evaluación psicológica se debe hacer interdisciplinaria, por cuanto los sujetos son sistemas complejos, integrados por sus sistemas, que también deben ser estudiados, esto desde lo neuropsicológico, lo social, lo cultural, la capacidad de procesar información a través de las actividades cognitivas, que el sujeto posee vida activa, posee vida social, laboral, participa política, participa en la economía de su sociedad y por eso tenemos que desde esos subsistemas tratarlos. Desde el modelo histórico, cultural, la evaluación y el diagnóstico son procesos dialécticos que permiten identificar una realidad. Plantea un proceder en el que salgan fortalecidos los involucrados en dicho proceso. Rodríguez Islén, 2015. Arias 1999 refiere que Vygotsky con su concepción histérico-cultural refiere a que los datos hay que interpretarlos y que la esencia del problema por lo general no se observa directamente, sino solo por sus manifestaciones. Vygotsky 1991. Dado que el ser humano no puede verlo todo, hay que trascender al dato mediante el análisis y la explicación del por qué quedan y pueden darse las evidencias y las relaciones. Arias 1999. Por lo anterior, quiero enfatizar en que siempre debemos revisar la historia de los sujetos para entrar a dar una evaluación psicológica, ya que en este proceso se puede hacer un diagnóstico descriptivo, explicativo de sus condiciones sociales, histórico-culturales. Y esto posibilita el desarrollo de medidas de identificar, de diagnosticar, de promocionar los problemas a tratar. Entonces la evaluación psicológica desde el modelo se aborda cuando en una primera fase se conceptualiza el problema. Luego viene una segunda fase, el momento donde se identifican las causas y la manifestación de la realidad como resultado, la configuración del problema de intervención o de acción psicosocial. Y finalmente se delimita la situación, etapa que permite analizar y caracterizar las acciones de los participantes. Retomando con las respuestas a estas preguntas, donde nos indica, desde el enfoque ecosistémico de Brunfrenbrenner, ¿cuál es la relevancia del desarrollo en la dinámica proceso-persona-contexto y tiempo? En consonancia con esto, desde el modelo ecosistémico de Brunfrenbrenner, 1979, se plantea un contexto o ambiente que influye en las variables genéticas, las interacciones de la persona y su desarrollo personal, cognitivo, social, moral y cultural. Los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, de igual manera levy, 1936 refiere, la conducta surge en función del intercambio de la persona con el ambiente. De ahí la necesidad de identificar sus interacciones. A. El microsistema, que es el nivel más interno del ser, contiene a la persona y sus relaciones interpersonales. B. El mesosistema, constituido por las interrelaciones de dos o más sistemas en que interactúa la persona. Ejemplo, parientes, parientes, vecinos, amigos. C. El exosistema, abarca los espacios cuyo flujo llega a los entornos propios de la persona, el colegio, las comunidades, la escuela, el hospital, etcétera. El macrosistema, que alude a la influencia de los factores culturales y del momento histórico social. Bronfenbren 1979. Los principios que direccionan el desarrollo humano según Bronfenbren 1979 son A. Desarrollo en el contexto. B. Habitabilidad social. C. Acomodación mutua del individuo y el ambiente. De efectos de segundo orden. Gran parte del comportamiento y el desarrollo del ser humano tiene lugar como resultado de las interacciones que son modeladas e incluso controladas por fuerzas que no se encuentran en contacto directo con los individuos. Se encuentran en contacto directo con los individuos en interacción. El enfoque ecosistémico es un proceso que es dinámico, un sistema de comunicación dialógico que enfianza la singularidad, fortalece la diferencia, potencia las condiciones con las que interactúa a lo largo de la vida, en cada una de las experiencias que vive de manera directa y de experiencias, vivencias de la red con la que se encuentra en ese momento interactuando el individuo. Los modelos ecosistémicos lo que quieren es que nosotros como profesionales abordemos al individuo de todos sus ángulos intrínseco y extrínseco. Tenemos que tener en cuenta el tiempo, el accionar del individuo, las personas que lo rodean desde todo su contexto y así hacer un abordaje a la problemática para poder usar el diagnóstico en esos casos.